san blas nayarit mexico aquí me encuentro mi gente aquí en el mero san blas vine aquí porque quiero conocer vine a conocer el famoso muelle el nuevo muelle de aquí de san blas que mi gente vámonos a conocer el famoso muelle de san blas el nuevo el nuevo mi gente porque existe el otro que es el que está ya en el pueblo pues porque aquí no es no es el mero mero san blas aquí estamos en la costa aquí estamos en la playa de sinceramente bueno yo no conozco mucho aquí pero dios dios sé que aquí aquí es este matanchén pero como la autopista que hicieron de tepic aquí a san blas nos dio directamente directamente aquí el muelle ahora le espero agujeros aquí no sé por qué tiene banca mi gente mira ok pero yo lo he visto esto en aquí pero él en vídeo pues también sinceramente en vídeo no lo había visto directo aquí en vivo y a todo color y está y dije a mí a mi papá y a mi sobrina leo es que qué le parece si vamos a asamblar yo quiero conocer el famoso muelle y pues aquí andamos mi papá mi sobrina con su esposo mismo pues a con 6 ellos ya habían venido ya habían venido una vez este pero creo que estaba cerrado no no pudieron subir porque estaba cerrado no no sé qué estaban haciendo que estarían haciendo pero dice que no pudieron entrar y también entonces se hace cuenta que van igual que yo van van experimentando por primera vez mi lindo nayarit en la mayarit enamora mi gente al padre santo qué bonito mi nayarit chulo mi nayarit bueno yo me siento orgulloso de mi tierra ve no sé quiero pensar que la mayoría de la gente que que andan en otros lugares o aunque estén aquí mismo en su tierra pues yo pienso que todos todos nos estemos orgullosos de nuestra tierra que no al momento yo 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 sí me siento muy orgulloso de mi tierra de mi lindo mayarit está bonito lo que sea tiene playa tiene de todo en este chulada la sola mi gente miren calmado es no es que no es que esté las olas altas ni feo tranquilón y también está medio nublado no sé que yo ver o no quiere llover no sé pero tanto capa no echando un chapuzón vamos a la papa viento viento porque yo pensé que estaba más cortito pero si está larguito allá allá en el fondo de la la mona de la dicen que la la está la loca de san bláf es la estatua de la loca de san bláf porque hay más que me esté claro y piedras órale yo creo que será de las que sacaron cuando hicieron el el muelle no cuando hicieron los pozos quiero pensar tal vez no si está largamente el camino entonces que estaba más corto bancas desde que entramos gente hay bancas como pueden verme si ya como le comentaba al inicio de este este muelle se hizo porque la autopista que viene de tepic aquí a san blas calle king en esta dirección entonces aquí en puro enfrente cruzando la calle usando la carretera pues no construyeron este este nuevo muelle desde las alturas es como una como un tipo cruz no sé si lo han visto de la altura no tengo el dron para levantar la gente si no no traje pero le prometo que la próxima vez que venga lo voy a traer para elevarlo y mostrarles de las alturas lo que es el todo la cuestión de este muelle hay ahí pozo no no se trata la amor a mi gente este tiene para allá cruz para allá y para enfrente yo quiero llegar enfrente mi destino mi intención es que no llega hasta el fondo hasta el fondo gente de que entre de allá de la carretera desde el inicio como pueden ver vengo grabando llevo cinco minutos caminando entonces es lo que estoy tardando en llegar acá hasta la orilla del fondo quiero ver hasta el fondo hasta acá vamos 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 a ver llegamos mi gente estamos aquí en la orilla hasta el fondo de su lado aquello que bonito es el mar me siento como en el titán y mi gente el sol está ahí está no se ve muy bien pero ahí está qué bonito es mi todo mi nayarito muy chulo orgulloso de mi tierra mayarita ahora 100% mi gente yo ahorita radicó allá en tijuana y juana baja california pero pues soy aquí d de nayarit y la verdad pues la playa de aquí son son muy diferentes la verdad clima ve allá la el mar es muy frío y aquí está muy 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 agradable la verdad por eso digo que mi nayarit es el mejor entonces crea mi gente todos son iguales todos los lugares son iguales me pareció ver que eran pecesito lo que nada pero no no era mi gente no no era normal macetón vamos a dar la vuelta gente porque ahora me vine a como lo comenté un brazo como un brazo perdón como una cruz esto se da cuenta que estuviera ahora en un brazo porque me fui de frente hasta el frente hasta el fondo me vine a este brazo abrazo izquierdo como quien dice a ver el mar desde aquí para allá bien que su lado el mar la orilla perdón mira se ve bonito la estructura así de lado pues la idea que hicieron fue buena de hacerla así como abierta para un lado para poder ver así desde el costado y si para que no pero si le da le da una vista diferente vamos vamos a ver a ver qué porque hicieron esto es esto que me casa curiosidad mi gente porque porque harían esto no se será nada más puro por lo mismo para nomás para la vista pues para el rujo nada más ver para abajo tal vez no sé si alguien sabe que vea mi vídeo hay comenta de mi gente a ver de su comentario también gente ya se me perdió aquí está la la loca de esamblar mi gente la loca de esamblar gente donde están allá ya los vimos ya está mi jefe su esposa mi sobrina sentada con su esposo ahí está mi jefe el viejón viene sombrerado un saludo viejo pero siguiente este yo creo que ahora vamos a ir a al otro al otro brazo que les parece como digo es como una tipo cruz vamos a aquella orilla ahora vamos a echar un vistazo por este lado para recorrer pues todo teoría orilla de todo alrededor todo el rincón porque va a disfrutar pues porque se me hizo venir y como le digo también que tiene vista desde el lado como como la orilla pues eso es eso para mí le da un toque un toque fregona al que construyó esto la verdad al arquitecto que hizo esto la verdad se sacó un 10 chulada la verdad muy 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 buena idea el que construyó aquí ahí estábamos que tener torilla en que chulada que bonito lo bonito disfruten de este panorama mi gente de aquí del mar de matanché todo esto matancha y yo tengo reconocido que todo esto matancha en la verdad yo no no soy desde este municipio yo mismo sí pues rey a rosa morada pero yo tengo que todo esto es matanché no vaya hasta la palma y para allá están los cocos ya vaya hasta el fondo está la falla los cocos entonces yo yo conozco aquí que aquí es matanché siguen los viejos ya hasta el viejo en el sombrero el viejo así que que ando haciendo por acá pero si vino no a acompañarlo porque como le digo yo vengo ya desde tijuana vengo muy gente viene a echar la vuelta para cambio y no viene a verlo pues a él y pues le digo que le parece vamos a turistía vamos a una vuelta para exportamos vamos y aquí andamos aquí andamos y no nos vamos aprovecho para invitarlos que se suscriban a mi canal canal de méxico plus vamos a caminar hacia afuera hacia allá hacia atrás pues echamos un rondín por aquí como vengo de tan lejos para que sea de carrerita ve me echar en la vuelta a mi padre que sea un fin de semana antes así de carrerita a mi gente hay que hay que echarle la vuelta a los padres el que tenga padres todavía se les vueltecita por qué los jefes son los que le dieron la vida así que una oportunidad si están lejos de ellos una oportunidad que echar una vueltecita yo vengo desde tijuana y nada verlo muy viejo y aquí y andamos mire ya anda el viejo conmigo y mi gente este hay que aprovechar los padres aprovechar los padres porque los tengamos con vida porque mañana nos hacen falta y vamos a decir por qué no fui porque no le eché una vuelta así que por eso es que me tomé un fin de semana una vuelta para acá y aprovechar para andar aquí por la playa disfrutar el paisaje de aquí de de mi lindo y lindo mayarit así que ya nos vamos mi gente ya nos vamos para el rancho y viene mi jefe mi sobrina y todos ya disfrutamos aquí un rato miren aquí tiene un techo de tipo madera no se ve chido ha sido me gusta cómo se ve cómo luce y acá adelante hay más gente dice cuando cuando venía entrando no me percaté hasta que voy para atrás me di cuenta que bonito lo bonito este cuando venía entrando no lo mire de verdad que no lo mire hasta que vengo para atrás saliendo ya me di cuenta de esta estructura que se ve bonito mi gente se hace sombra chingón así como como este letero chingón mayarit enamora hoy papá y arriba mi nayarín mi gente ahora vamos a buscar un lugar a donde ya comer mi gente hay que comer algo saludo la cámara salude vamos a buscar algo que comer gente porque ya ya se hambrita vamos a ver si encontramos algunos algunos mariscos por aquí por mayarín no reconoció mi mayor y por los mariscos mi gente por un centro botanero vamos a ver más vamos a un centro botanero cuando llegué mi gente no le mostré la entrada miren aquí está la carretera que va de san blas hacia santa cruz aquellos lados está la carretera que también al lado bien bonito porque no estaba así mi gente por la autopista que está aquí en frente que viene de tepí mire está activa para tepí de este lado del lado san blas que viene para hacia acá pues las las amblas y para este lado de santa cruz la topía tiene afecte pero para este lado tenemos la la playa de los cocos y mi gente este chamblas ahí nos vemos para la próxima luego me voy a hacer otra vuelta por la casa habla dios quiere no te vayas a ir que volveré pronto ya verás la verdad que volveré pronto si bien mi gente miren aquí está la la carretera la caseta lo gusta la caseta y que viene de tepí a san blas es nueva hasta tu pista es nueva la acaban de hacer gente chulada mi gente ya dejamos el carro ya venimos caminando pero andamos en moto pero que creen que se nos poncho se nos poncho la moto vete ya para llegar al rancho y así que venimos a patas pero aquí atrás y yo estaba una un depósito de me pareja comprarme una más caguamita de esto porque ya ya se caló se mire voy a voy a alcanzar mi papá para porque ya me viene dejando porque él va empujando la moto el pobre porque mire está ponchada se nos bajó de de aire así que ahora venimos caminando ya ya vamos a ir al rancho quita el rancho ya mi gente y siempre la entrada aquí el rancho está este este campo de fútbol salen gente yo me despido un vídeo de aquí de san blas maría en el canal mexico plus nos vemos a la próxima más y y y y y y y y y